En el segundo debate de plenaria del Consejo Municipal fue aprobado el Acuerdo 0011, donde se da la adición del presupuesto del municipio para el pago de los honorarios de los ediles del puerto petrolero. Jorvis Ochoa, vicepresidente de los ediles de Acoeba, dio a conocer este gran paso que serán beneficiados en 79 ediles de zona rural y urbana. Bueno, realmente decirle a la ciudad que el Acuerdo 0011, por medio del cual se reglamenta o se estructura la modificación del presupuesto, una adición que se le hace al presupuesto municipal. Desde el Consejo, pues ayer se dio la aprobación en el segundo debate de plenaria. Una vez había pasado el primer debate de comisión y hoy posteriormente ya gozamos de tener dentro de ese estatuto. Básicamente tenemos el reconocimiento de la aprobación a lo que es la adición presupuestal para el reconocimiento de honorarios de los ediles en el municipio de Barranca Bermeja. Hernán Moscote, presidente de la Comuna 2, agradece a las entidades que hicieron parte de la aprobación. Primero que todo, déjeme darle las gracias al doctor Alfonso del Has, porque la verdad hubo la voluntad desde el comienzo que se le presentó esta iniciativa para presentarlo al Consejo. Darles las gracias también a todos los concejales que en el día de ayer tomaron la mejor decisión para nosotros los ediles y en especial para los ediles rurales que tanto necesitamos de este beneficio. Nosotros necesitamos desplazarnos a todas nuestras veredas y de verdad que esto es una ayuda significativa para poder hacer nuestro trabajo en el sector rural. Ramiro Suárez, edil del corregimiento de San Rafael de Chucurí, resaltó la importancia del proyecto y a las personas que hicieron parte de él. Es importante esa decisión que se tomó ayer en el Consejo Municipal, gracias a la buena voluntad del señor alcalde Alfonso del Has de nuestro municipio. Creemos que desde hace muchos años este proyecto de ley se venía presentando hasta que por fin el Senado también este año, en marzo de este año, aprobó y dio la facultad a los alcaldes para que pagaran los honorarios de los ediles. Se espera que a través de este proyecto sean sancionados y aprobados por el alcalde distrital para el beneficio de los ediles.